Teresa de Jesús ¿Os suena? Creo que esto te puede interesar. ¿Tení vas a hacerme un resumen? ¡Ábrelo! ¡Tómate la pastillita! ¡Cállate! ¡Cállate, loca! Papá, escúchame. Estoy encerrada en el almacén de... ¡Mierda! Soñé que el padre de nuestro señor San José me daba las llaves de una casa. ¿Por qué? Y sentí mi cuerpo troceado y repartido por distintas tierras. ¿Por qué? Te equivocas, Teresa, si piensas que vas a encontrar aquí una vida muy diferente a la de fuera. Los confesores no pueden leer esto. Te perseguirán por el mero hecho de haberlo escrito siendo mujer. El santo oficio necesita tener constancia por escrito de las visiones que vos padecéis. Ya tenemos otra fanática en el convento. Dicen que hasta el mismísimo Jesucristo se le aparece. ¿Por qué no podemos fundar nosotras también una casa? Recuperar la libertad de los fundadores del Carmelo. Somos mujeres, Teresa. El poder hemos de tomarlo como quien sube una escalera, peldaño a peldaño. ¿De verdad puede complacer a un poeta ser un lacayo de la Inquisición? Vuestras enfermedades os dan derecho a escribir estos libros, destinados a calentar el horno de las vírgenes recogidas. ¡Pecado! Porque el gozo que dejan en mí esas visiones no lo pudiera soñar mi humildad. Ni aun con la imaginación más portentosa que existiera. Ni aun con la imaginación más portentosa que existiera.